¿A quién le puede quitar el puesto a esta señora? Esta señora cuando sea grande. ¿A quién le puede quitar el puesto a una embajadora o algo? Tienes que quitarle el puesto tú. A una embajadora tienes que quitarle el puesto cuando sea grande. Estudias mucho, ¿verdad, mi niño? Estoy una abranadita. Nos encontramos en la plaza de San Isidro de Galdas. Un año más, aquí a sus pies. Muy cercadito, muy pegadito de él, porque San Isidro, San Isidro Labrador. Ya me han contado muchos por aquí, muchos de los romeros. Que le han ayudado bastante a San Isidro. Y por eso estamos aquí, años y años, aquí atrás de esta romería. Para siempre llevarle algo agradable a la San Isidro. Y a todos Galdas, que Dios le dé salud. Y a los políticos también, que le llevo salud. Sabemos que los políticos, igual que el fútbol. Todos quieren ganar, pero no gana sino uno. Pero lo que vamos a hacer, la vida es así. Y así la vamos batallando hasta que Dios quiera. Así que estamos grabando esta romería. Está muy, muy, muy positiva. Muy bonita y muy tranquilita. Y esperamos que toda la juventud se porte bien. Para que esta romería salga totalmente perfecta. Así que hasta ahora, ¿eh? Hasta ahora. Don Juan, unas palabritas. ¿Qué pasa, hombre? ¿Sí puede ser? Dígame. ¿Como agente de Agüime? No, yo soy el comisario de aquí. Yo soy el jefe de aquí. Ah, amigo, amigo. Es fea, ¿eh? Es fea, ¿eh? Yo le estoy preguntando porque yo lo he visto en Agüime. Y por eso le estoy preguntando si eres de aquí, de San Isidro, perfecto. No, no, yo soy de Agüime. Soy de Agüime. Lo que pasa es que soy el jefe de la publicidad de aquí, de Galdas. Pues bueno, Juan, ¿y cómo encuentras tú esta romería? ¿Verdad que la encuentras más tranquila que el año pasado? Hombre, la romería de San Isidro siempre ha sido muy tranquila. Este año no va a ser distinto. Hay mucha participación de gente, mucha gente. Pero la gente viene a divertirse y viene sin ganas de follones. Vienen a lo que viene. Ustedes lo están viendo. Una romería tranquila, participativa. Y esperemos que termine así. Pues yo también espero que venga así, que la juventud se porte bien. Para que nuestros padres, nuestros padres y mis hijos también que estarán por ahí, que se porten bien, para que esta romería nunca tenga follones ni nada de estas cosas. Que San Isidro no se merece nada, sino que se merece un buen comportamiento. ¿Verdad, Juan? Exacto. Esto es una romería tranquila. Además, la gente participa y colabora para que salga bien, como todos los años. Juan Castro, ya ven lo que dice aquí la gente de aquí, el jefe de la policía de aquí, de San Isidro. Y que Dios les dé salud a Juan para que siga siempre adelante y velo año tras año aquí fuerte, como en Roca, como se encuentra ahora, ¿no, Juan? Muchas gracias, hombre, también para ustedes que haya salud. Y que el próximo año nos veamos aquí, aquí junto con Antonio, digo, con Manolo, con Álvaro Castro. Es un puntal que no se falla una. De verdad, gente como ustedes son los que levantan este tipo de actos y de fiestas y de romería. Así que, ahora nos va. Bueno, bueno, hacemos lo que podamos. También tiene un correo ahí. Hacemos lo que podemos. ¿Verdad, Juan, que se echan de menos estos canales pequeños aquí? Parece que no vale esto, ¿verdad? Sí, la verdad que en cuanto han cerrado esos canales, que eran los que estaban en las calles del pueblo, entonces, parece que faltará algo. Gracias aquí, por ejemplo, a Manolo, a gente como Manolo, que luego divulgan esto en internet y la gente puede participar, puede verlo a través de lo que él tiene, o sea, de Majedilla 1, que ahí lo vemos todos, ¿no? Gracias, Juan, gracias por tus palabras y que San Isidro te siga acompañando. Y suerte para siempre, que es lo que hace falta. Lo más que te deseamos, que con eso no hay dinero para eso, hay salud. Salud. Y que ustedes también lo tengan, claro. Pues venga, gracias, gracias. ¡Vamos, gracias, gracias! ¡Vamos, gracias! ¡Vamos, gracias! ¡Gracias! 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 Un queso dentro de la alegría me convivaste a comer y no sabía nunca que a ti me enamoraría fui tentando despacito casi, casi sin saber me recorrere con tu querer y por aquel queso de guía me recorrere con tu querer y por aquel queso de guía